Como muchos o la mayoría sabréis, el Dacia Sandero es el coche más vendido entre los particulares de nuestro país y esto no es flor de un día, lleva siéndolo ya varios años. Yo tengo la máxima de que es imposible que tanta gente esté equivocada, así que vamos a descubrir cuáles son las bondades de este Dacia Sandero que tanto y tanto enamoran. Antes déjame que te pida el pequeño favor rápido y gratuito de que le des al botoncito de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, que nos ayudas mucho. Así que venga, nosotros te lo agradecemos y ahora sí empezamos con la prueba. A nadie pilla por sorpresa que en efecto el factor económico es uno de los principales pilares de la estrategia comercial del Sandero. Aunque en los últimos tiempos su precio ha subido, ojo, también lo ha hecho los estándares de calidad, de equipamiento y diseño, el Sandero sigue posicionándose como uno de los utilitarios más accesibles del mercado con los Fiat Panda, Mitsubishi, Space Star u Opel Corsa. Bueno, en su versión más barata, el que más. Sin embargo, el modelo rumano del grupo Renault ofrece algunas cosas más interesantes que la competencia, como una mayor capacidad de maletero, una gama mecánica un tanto variada y una versión con etiqueta eco con muchísima más autonomía que los híbridos de Stellantis. Insisto, todo ello por menos dinero. En eso profundizaremos luego. Ahora, aunque no voy a entrar muy de lleno en el diseño porque es un coche que ya conocemos desde hace meses, sí me quiero parar un momento a destacar algunos detalles del exterior. Merece la pena porque, como veis, estamos ante el acabado Stepway, que es el más alto del catálogo y además el que más se vende. Sobre todo por ese recuerdo a Subo Crossover que pretenden emular algunos de sus componentes. Esta tercera generación se lanzó en 2021 y hace algunos meses actualizó con la nueva imagen de marca. Veis, de hecho, que ya incorpora la nueva parrilla con el último logo presentado por el fabricante, esta D y esta C de Dacia. También tenemos luces con la firma lumínica diurna en forma de Y y, por supuesto, con tecnología LED. Detalles propios del Stepway, pues evidentemente este naming frontal que vemos que comanda la parrilla. También algunos detallitos en ese color cobre que se repiten en la carcasa de los retrovisores exteriores. También esas molduras plásticas que vemos en ambos extremos del paragolpes. Y sobre todo esta especie de parte central que pretende simular el cubrecárter de un Subo o de un todoterreno. Que también, por cierto, se repite en el paragolpes trasero. Ojo, aquí tenemos un Stepway Extreme Go concretamente, porque tenemos un Stepway esencial básico y un Stepway Expression intermedio. Este supone en torno a 3.000 euros más de tarifa que el primer Stepway. Además, en el perfil encontramos llantas con diseño específico de 16 pulgadas, neumáticos 205-60 en ambos ejes. Y en acapados inferiores encontraremos distintas llantas de 15 pulgadas. También tenemos una especie de vinilo lateral, tanto horizontal como vertical, con un patrón, pues bueno, algo así parecido a lo que sería el patrón de camuflaje, algo más campero. Por supuesto, también barras de decho con el apellido Stepway. Y por último, tanto pasos de rueda como taloneras plásticas, que es otro atributo propio de los vehículos crossoverizados. Ahora que os hablo de las ruedas, os he de decir que tanto el tamaño de la llanta como el tamaño del neumático son muy adecuados. Nos abogan bastante por el confort tanto sobre el asfalto como cuando queremos, pues bueno, adentrarnos en un camino de tierra no demasiado quebrado. En este sentido, recordad que al estar en un Stepway tenemos 4 centímetros más de altura libre al suelo que en un Sandera normal. Así que nos vamos hasta los casi 20 centímetros de altura libre al suelo. En cuanto a los colores, pues aquí tenemos un verde cedro que junto con otros 4 colores tiene un sobrecoste de 500 euros. Tenemos un negro gratuito y un blanco que nos lo pintarán por 200 euros más de tarifa. Y en lo referente a la zaga, pues bueno, es el diseño más conservador, apenas cambia un poquito la forma de los pilotos y sobre todo el lettering, las letras de Dacia, que ahora van en letra y no en el logo anterior. Nos venimos al interior y aquí en la variante Stepway, gracias a ese incremento en altura libre del que hablábamos antes, el acceso es un poquito mejor. A ver, para nosotros va a ser prácticamente imperceptible, pero igual para un ocupante de edad avanzada o con algún tipo de limitación física sí lo va a agradecer. El habitáculo, pues tiene espacio bastante correcto para 4 adultos incluso de talla media grande. Ojo, incluso para 5 si los de atrás no son demasiado corpulentos y ya sí en materia de diseño es cuando empiezan a pesar un poquito los años. Y me temo que en el futuro va a ser peor porque hasta 2027 no está previsto el lanzamiento de la cuarta generación. Aún así, esta unidad incorpora una especie de piel vuelta en la parte central del salpicadero que yo no había visto nunca antes en un Dacia y que le da un toquecito chulo, la verdad. Nos referimos más sobre todo a un volante ya algo desfasado en cuanto a diseño, le vendría de cine por ejemplo el volante de 3 radios del nuevo Duster o a la instrumentación analógica que ojo, permite leer muy bien y de un vistazo toda la información pero prácticamente ya todo el mercado recurre a una instrumentación digital. Desde la pantalla TFT podemos ver la autonomía que nos queda, los diferentes trips o el consumo medio tanto de gas como de gasolina. Por cierto, podemos cambiar el uso del combustible con el simple gesto de apretar este botón que tenemos a la izquierda y podemos hacerlo incluso en marcha. Para el sistema de infoentretenimiento tenemos una pantalla de 8 pulgadas que también tiene unos gráficos un poquito ya anticuados, ojo, tiene navegación pero como digo, pues con unos gráficos ya un poquito más antiguos, pero que en lo que respecta a respuesta y a facilidad de manejo no admite crítica. Justo al lado, en la parte superior aquí entre esta pantalla central y la instrumentación, tenemos un puerto USB convencional que combinado con este soporte para el smartphone, pues nos permitirá mantener cargado el propio móvil mientras lo usamos para la navegación con cualquier tipo de aplicación externa como Google Maps o Waze, o incluso para activar por medio de Bluetooth el equipo de audio con otro tipo de aplicaciones, Spotify, Amazon Music. Justo aquí debajo también tenemos otro USB convencional para cargar, por ejemplo, el smartphone de quien nos acompaña. Por lo demás, no hay sorpresas, plásticos muy duros, pero bueno, con una apariencia correcta y eso sí, también con ajustes correctos que van a aguantar bastante bien el paso del tiempo y el uso. Como muestra un botón, tenemos una unidad con 30.000 kilómetros, que no es que sea mucho, pero sí es mucho para lo que estamos nosotros acostumbrados en unidades de prensa de prueba y no he escuchado ni un tipo de ruido, de grillo, o sea que eso nos hace prever, en efecto, que va a aguantar bastante bien el paso del tiempo. Y ojo, pues detallitos ya de equipamiento en este acabado Stepway Extreme Go, que como decía, no es habitual en Dacia o por lo menos en un Dacia Sandero y es que tenemos un poquito de techo panorámico, tenemos hasta cortina corrediza y oye, pues ya le da un toquecito más chulo al interior. En la segunda fila de asientos encontramos, como os decía, un espacio bastante correcto. Tened en cuenta que estamos ante un coche de 4 metros, un utilitario y pues tenemos lo que tenemos. Yo que ando con una estatura de 1,75 más o menos, el asiento delantero está colocado para mí y me entran 3, 4 dedos entre rodilla y el propio respaldo. No tenemos salidas de hidración, tampoco es que las vayamos a necesitar mucho porque es un habitáculo pequeñito y con las delanteras lo vamos a condicionar rápido. Tenemos una toma de 12 voltios, también tenemos en este acabado ventanillas con accionamiento eléctrico y una tapicería que a mí en concreto me parece muy chula, es una tapicería mixta entre tela convencional con esos pespuntes en color cobre que veíamos en el exterior y una especie de símil piel vuelta que también es como un poco impermeable, es por eso de darle el toque campero con ese acabado Stepway Extreme Go. Ojo, también tenemos alfombrillas plásticas, así que va bastante conjuntado todo para cuando queramos salir al campo y haya suciedad. Y para terminar de redondear las plazas traseras, comentaros que en las dos plazas laterales tenemos anclajes Isofix para colocar sillitas de bebé, así que bastante, bastante bien este Sandero aquí detrás. Y terminamos el interior con un maletero de 328 litros que, como digo, es más de lo que ofrecen los rivales directos de este Dacia Sandero. Además tenemos unas formas muy regulares y una bandeja inferior que nos permite modular si queremos doble fondo o no porque justo debajo del suelo encontramos el tanque de GLP. Vamos a hablar del motor, de los motores que ofrece esta gama y a conducir, que hay mucho que contar. Llegamos a la parte mecánica y aquí antes de ahondar en el comportamiento propio de este Sandero Bifuel os quiero comentar las posibilidades que os da Dacia con este Sandero en cuanto a otros motores. Tenemos dos opciones de gasolina con etiqueta C, 90 y 110 caballos y este Bifuel que puede funcionar tanto con gasolina como con gas licuado del petróleo GLP indistintamente de 100 caballos. Todos van a compartir el mismo motor 1.0 de 3 cilindros y turboalimentado. ¿Cuándo nos vamos a ir a por uno o a por otro? Pues evidentemente el de GLP le vamos a sacar el máximo partido en dos escenarios. Uno, si vivimos en una ciudad o cerca de ella de más de 50.000 habitantes que ya están obligadas por ley a tener al menos una zona de bajas emisiones y por tanto con la etiqueta ECO pues nos va a abrir absolutamente de par en par las puertas a ella. Y otra también si tenemos alguna gasinera cerca que es cuando vamos a sacar el máximo provecho a esta mecánica porque nos va a permitir ahorrar en repostajes y en combustible una barbaridad. De ello hablaremos un poquito más tarde. Nos centramos ahora en el rendimiento mecánico de este motor Bifuel en el Dacia Sandero de GLP y aquí os tengo que decir que declara 100 caballos de potencia, 170 Nm de par y que ojo porque cuando estemos utilizando exclusivamente el gas vamos a tener en torno a un 5% menos de rendimiento en términos de potencia comparado con la gasolina. Esto no obstante al volante es prácticamente imperceptible. Aún así la respuesta, el rendimiento de este motor es más que suficiente para un cliente potencial de Sandero. De hecho en términos de prestaciones declara o promete el 0 a 100 en 11,7 segundos y una velocidad punta de 183 km por hora. Nos venimos al volante para seguir comentándoos eso que os decía y para terminar de contaros mis impresiones a bordo. Antes os tengo que decir que donde mejor se desenvuelve esta mecánica es en el entorno de las 2000 a las 5000 revoluciones por minuto pero vayamos al kit de la cuestión. Fijaos, por un lado tenemos un depósito de GLP de 22,6 kg y por otro un depósito de gasolina que acepta hasta 50 litros de carburante. Sin tener en la cabeza nada asociado con la conducción eficiente vamos a tener unas cifras medias de consumo que se van a mover en el entorno de los 10 litros a los 100 cuando vayamos con GLP y en el entorno de los 7,5 litros cuando vayamos con gasolina. Todo ello claro está en ciclo combinado. A poco que tengamos un poquito de tino con el pie derecho las cifras van a reducirse y en vez de tener una autonomía total de 1000 km que sería ese caso con esas cuentas anteriores pues nos vamos a ir, pero ya os digo con una facilidad pasmosa pues a una autonomía total de 1200 km que es absolutamente fantástico más teniendo en cuenta aún en el segmento en el que se encuentra este Dacia Sandero. Estamos hablando de autonomías que ahora mismo están ofreciendo solo berlinas premium hiper eficientes evidentemente con motores diésel y todo ello con etiqueta eco. Además, sin incluir absolutamente nada de electrificación por tanto no vamos a tener frenada regenerativa no vamos a tener tampoco que adaptarnos o que aprender nuevas técnicas de conducción. Aquí se conduce como siempre con tu caja de cambios manual de 6 relaciones que por cierto tiene un tacto y unos recorridos de palanca y todo sensacionales es verdad que para una conducción urbana pues es más cómodo un cambio automático aquí son lentejas solo tenemos cambio manual yo lo agradezco pero bueno, también es verdad que esto irá por barrios habrá gente que prefiera manual o automático aquí ya os digo que la única alternativa es el cambio manual de 6 relaciones ojo, en las versiones de gasolina de 90 y 110 caballos si hay posibilidad de cambio automático igual que os digo que esta tecnología Bifuel es la leche si tenemos cerca alguna gasinera que nos permita tirar constantemente del gas y repostar por debajo del euro el kilo en esa situación estamos hablando de que recorreremos más de 100 kilómetros por menos de 10 euros bastante más barato que un alza y que incluso, ojo podremos ahorrar en torno al 40% de dinero en repostaje con respecto a un térmico tradicional también os digo que tenéis que tener en cuenta el precio del mantenimiento no os asustéis en esencia es el mismo que el de un gasolina pero cada 30.000 kilómetros hay que cambiar el filtro de estado gaseoso del GLP unos 100 euros y cada 90.000 kilómetros el filtro del estado líquido a cambio tendremos menos desgaste de las piezas del motor ya que el gas es más limpio que la gasolina y a los 50.000 kilómetros ojo, 50.000 kilómetros habremos amortizado el coche otro asunto importante antes de terminar es que a los 10 años desde la fecha de matriculación os caducará la homologación del tanque de gas si queréis seguir con el coche tendréis que cambiarlo y va a ser la inversión en términos de mantenimiento más cara a la que vayáis a tener que enfrentaros aún así no estamos hablando de cifras absolutamente locas por lo general va a estar por debajo de los 1.000 euros y recordad que con 10 años pues el coche ya va a estar amortizado seguramente por 2 si lo cambiáis y seguís con este coche pues vais a seguir ahorrando dinero no somos rappel no vamos a saber cómo va a estar en 10 años el precio del combustible pero la tendencia es que el gas siga por debajo de la gasolina y del diésel por lo demás dinámicamente pues tenemos la plataforma CMFB la misma que tenemos por ejemplo en un Captur en términos de suspensión tenemos una suspensión bastante equilibrada entre firmeza y suavidad es un coche correctamente suficientemente cómodo en todas las circunstancias tenemos una dirección que pese a ser bastante electrónica bastante artificial es suficientemente precisa también y unos frenos eficaces así que en resumen es un coche que exactamente te da lo que pide y que es totalmente honesto para el precio que nos piden por él y hablando de precios nos vamos a ir despidiendo de esta prueba el Dacia Sandero de GLP con otra cosa que os va a gustar mucho y es que el nuevo Dacia Sandero el renovado Dacia Sandero ojo con motor de gasolina de 90 caballos está disponible por 13.500 euros un precio de derribo teniendo en cuenta que ya prácticamente no hay coches por debajo de los 20.000 si nos queremos ir al acabado Stepway el más camperito nos tenemos que ir a los 15.000 euros y ojo porque si queremos este Extreme Go con motor Bifuel de GLP etiqueta Eco es decir el Sandero más equipado y mejor desde mi punto de vista que te puedes llevar a casa nos piden 18.000 euros que si evidentemente es más dinero de lo que costaba hace 2-3 años pero sigue estando por debajo de los 20.000 que ya os digo que es absolutamente dificilísimo encontrar un coche de estas características por lo que ofrece y por el ahorro insisto en esto que nos va a permitir hacer por ese precio así que dejadnos en comentarios que os parece a vosotros este nuevo Dacia Sandero dejadnos un buen like que nos echáis una mano y nosotros os lo agradecemos infinito y por favor suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho nos vemos en el siguiente un saludo ¡Gracias!